Estamos con Ricardo Araujo, él es Secretario General de ATE y Secretario General Adjunto de la CTA Autónoma de la Provincia de La Pampa. Ricardo, muchas gracias por estar presente. Gracias por invitarme. Bueno, se conoció hace pocos días una victoria de ATE y otras organizaciones sindicales que impulsaron a que el gobernador de la provincia de Berna se rehusara a armonizar las cajas previsionales, es decir, los dineros destinados al pago de haberes de los jubilados de La Pampa al ANSES. ¿Por qué es importante esta victoria? Bueno, La Pampa recibió una presión muy fuerte del gobierno nacional para que armonice su caja jubilatoria. La Pampa es una de las 13 provincias que en su momento no entregaron la caja al ANSES y decidieron mantener la caja provincial. La caja provincial es para los jubilados docentes, los jubilados civiles, digamos, del régimen administrativo y la caja policial. Cuando la provincia decidió, las provincias decidieron no entregar la caja, firmaron un convenio con Nación, que Nación iba a cubrir el déficit de la caja policial y de la caja civil, en el caso de que este existiera. Comenzó a ocurrir que hay un déficit importante a partir del 2006 en adelante, Nación dejó de pagar esa diferencia, ese déficit. Lo estaba sosteniendo la provincia de La Pampa, entonces Nación decidió iniciar un reclamo, que lo siguió, lo siguió, como no tuvo respuesta, decidió iniciar una medida de juicio. La provincia, en ese aspecto, logró que en vez de iniciar el juicio, Nación acepte comenzar a pagar, pero cuando notó, vio, habrán visto la diferencia importante de la deuda que había, pagaron el déficit de la caja del año 2015 y dijeron que iban a evaluar el resto de la deuda. Para La Pampa la deuda oscila en alrededor de 3.000 millones de pesos. Cuando se hizo la auditoría del año 2016, dio una suma de alrededor de 800 y pico de millones de pesos. Ante eso, Nación decidió pagar nada más que 400 millones y hacer una quita por el resto. Y ahí se generó esta cuestión ante el reclamo a la provincia y el pedido que se iba a dejar de pagar esa deuda porque la provincia no había armonizado su caja con Nación. Y esto de la armonización viene porque hay una ley que fija que debe haber una armonización entre las cajas, cosa que se está haciendo y que se hizo, de hecho, con este convenio que firmó la provincia con Nación, donde se acepta que Nación cubra la deuda. Pero ¿qué ocurre? En la provincia de La Pampa se está pagando el 82% móvil. Nosotros tenemos que la liquidación de haberes liquida el 75% como está acordado con Nación y el 8% sale de un fondo compensador que se creó en la caja provincial. Y a su vez la movilidad que está dada porque la misma movilidad que tiene el salario del activo tiene el salario del jubilado. A ver, para que se entienda, el gobierno exige que las provincias que aún mantienen sus cajas provinciales se armonicen con la ANSEP. ¿Pero qué significa que lo armonicen? Bueno, Nación evidentemente tiene un concepto un poco confuso de lo que es armonización, porque armonizar es llevar en forma armónica, no es que tiene que ser idéntico, igual. Y en este caso lo que intentó es que la provincia adopte el criterio que tiene ANSES. Y eso significa, como las diferencias son muy importantes, la PAMPA tenía que resignar el 82%, o sea que tenía que reducir el sueldo de los jubilados, del 82 al 75, y a su vez quitar la movilidad salarial del jubilado que, como yo decía, es igual a la del activo. Con lo cual los compañeros jubilados están en la misma pelea salarial que los activos. Nosotros cuando damos la batalla salarial la damos en conjunto con los compañeros y compañeras jubiladas, porque lo que pase a ganar el aumento que tenga el salario del trabajador activo, lo va a tener también el pasivo. Y eso es lo que intentaron, digamos, que se quite. Bueno, esto llegó a un punto de enfrentamiento importante, ATE decidió inmediatamente que ocurrió este conflicto, salió en defensa de la caja y en respaldo del gobierno provincial. A pesar de las diferencias y las luchas que tenemos con el gobierno provincial, nosotros creíamos que era necesario respaldar ese planteo. Y se demostró justo porque, bueno, hubo una reunión de gobernadores, porque otros gobernadores están en la misma situación que en la provincia de La Pampa, con la diferencia que La Pampa puede resistir porque no tiene deudas con Nación. Entonces, al no estar en deudas con Nación, no estuvo obligado a aceptar el chantaje. Y a partir de ahí se pudo lograr esto. Hubo una reunión de gobernadores y se había planteado otra reunión que se iba a llevar a cabo este lunes, Nación cambió esa reunión de gobernadores por una reunión de ministros de Hacienda, pensando que iba a incidir mejor sobre los ministros de Hacienda que sobre los gobernadores. Pero al término de esa reunión, las provincias insistieron, respaldaron lo de La Pampa y terminó cediendo a Nación y aceptando que va a seguir pagando el déficit de la caja y que va a retirar el reclamo de armonización. Pero como eso está en una ley, lo que se va a pretender y lo que se sacó de esa reunión del lunes, es que va a haber una nueva reunión para definir la ley que va a eliminar ese artículo de ley donde se exige la armonización a las provincias. Y eso se va a llevar adelante el 4 de octubre. De acá al 4 habría que respaldar esa movida para que Nación no cambie porque todos sabemos que tiene una postura anterior a las elecciones y va a tener una postura posterior a las elecciones en el caso que se dé esto. Entonces sería importante que lleguemos al 4 de octubre con una posición consolidada y las otras provincias también de modo tal de que se logre esa ley que modifique ese artículo que evite que Nación siga presionando sobre las provincias por la armonización. Recién me decías, Ricardo, que la relación, así como en este punto ustedes respaldaron al gobernador, también tienen puntos de desencuentro. Quería preguntar cuál es la relación que ha tenido ATE con Berna, principalmente más con trabajadores del Estado, ¿no? Bueno, precisamente no nos caracterizábamos por llevar adelante una política de acompañamiento de la obra del gobierno, al contrario, nosotros veníamos con un duro reclamo de paritarias y justamente en la cuestión de jubilaciones hay 3.000 jubilados que han quedado con un sistema de liquidación de haberes que nosotros consideramos que es injusto y que estamos pidiendo que se corrija, a eso allá le llamamos el recálculo y la lucha por el recálculo ya lleva 5 años y estamos tratando de que se lleve a cabo esa corrección. Entonces, en ese tema estábamos en disputa cuando surgió esto. A pesar de tener ese conflicto, a pesar de tener esa lucha, nosotros creíamos que fue justo apoyar el reclamo de la provincia, unificar el reclamo gremial con el reclamo provincial. Evidentemente eso se demostró como justo porque nos fortalecimos. Y bueno, el 28 tenemos una cita en casa de gobierno con los jubilados y jubiladas y los compañeros estatales por el reclamo del recálculo, con lo cual no vamos a quitar el pie del acelerador en cuanto a las reivindicaciones de los trabajadores y las trabajadoras estatales. Pero a pesar de esto, hemos tomado esa decisión. Y también de esto otro resultado es que me acaban de confirmar hace un instante que nos convocarían a la paritaria para la semana que viene. ¿Es una paritaria para discutir que el segundo...? Nosotros presentamos... tenemos un sistema paritario donde discutimos, por un lado, paritaria general, donde discutimos la cuestión salarial principalmente, y paritaria sectoriales donde se discuten los problemas de cada repartición. Las paritaria sectoriales están funcionando, pero la general donde se discute lo salarial está frenada. Nosotros ya pactamos para este año un incremento salarial en marzo del 20% y la paritaria se reabre el 9 de noviembre para tratar el cierre del año en cuestión salarial. Nosotros acordamos llevar la discusión en dos tramos, porque sabemos que después de las elecciones puede haber un rebrote inflacionario, puede haber una corrida de precios. Entonces, cubriéndonos de eso, aceptamos los dos tramos, propusimos negociar luego de octubre, así que el 9 de noviembre se reabre la paritaria para tratar la pauta salarial del año 2017. Ocurre que juntamente con eso hay otros temas que hacen a la cuestión salarial, como este del recálculo que decíamos recién, y otros temas que tienen que ver con distintas problemáticas de los lugares de trabajo. Y bueno, en eso el gobierno era reticente de abrirlo, y bueno, hemos estado insistiendo con este tema. Cuando fuimos recibidos con el compañero secretario general, Hugo Godoy, por el gobernador, el compañero Godoy le planteó al gobernador el tema de la paritaria, del reclamo que estábamos llevando a nosotros en ATE. Y bueno, creo que eso también está dando sus frutos, y la semana que viene tendríamos la paritaria abierta. Por último, quería preguntarte, ¿es alto el nivel de precariedad laboral que existe entre los trabajadores del Estado, de la provincia? Bueno, ese es un tema importante. Hay una gran precarización laboral, pero nosotros en la provincia hemos logrado dos leyes muy importantes, y las dos con este gobierno, digamos. En el año 2005 estuvimos peleando por la precarización de los trabajadores que estaban en condición de planes, trabajando dentro de la provincia, y se incorporaron 4.000 trabajadores a través de la ley 2343, que ingresaron, terminaron de ingresar en el año 2007. Y ahora, en el 2015, se creó otra ley para todos aquellos precarizados que estaban como monotributos, pasaron a la planta y pasaron a la planta 1.300 trabajadores de la provincia. Ocurre que esos 1.300 ingresaron a una ley de tiempo reducido, y estamos ahora luchando para que pasen al horario completo. Y en eso tenemos una pelea, y justamente está en la paritaria general que tenemos que tratar ahora. Pero se han generado en este tiempo ya nuevos trabajadores precarizados en la provincia, y donde hay una gran precarización es en los municipios. ¿En los municipios? Sí, donde hay una cantidad de trabajadores precarizados muy grande, en todos los municipios de la provincia de La Pampa. ¿Hay algún porcentaje, digamos, que se maneja? Depende de cada municipio, pero en la provincia, en la ciudad capital, en Santa Rosa, nosotros tenemos una lucha para pasar a planta a una cantidad de trabajadores que están con un régimen laboral de contrato mensual, y agregar a ese régimen compañeros que están en situación de precarización total. O sea que, y bueno, ahí es una lucha de un tipo, pero en cada municipio es distinto, y hay algunos municipios donde la planta precarizada supera ampliamente la de trabajadores estables. Bueno, Ricardo, te agradecemos muchísimo la presencia. No, lo agradecido soy yo por estar acá, muy amables.